Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un celular vivo Y20 para desbloqueo de cuenta. ¡Comenzamos! Para este procedimiento lo vamos a hacer por medio de la herramienta Unlock Tool. Ya saben ustedes que si están interesados en una licencia para esta herramienta, mándame mensaje a mi página de Facebook y por ahí te estaré cotizando. El dispositivo simplemente lo apagamos. Yo ya tengo la herramienta lista en la computadora. Y vamos a tener que desarmar el dispositivo. Vamos a tener que tocar unos puntos de test point que la misma herramienta me va a decir cuál. Entramos a el apartado test point y buscamos el modelo. En este caso es un vivo Y20. Ponemos en el buscador y ahí nos aparece. Aquí nos muestra la fotografía qué puntos tenemos que tocar para hacer el proceso de desbloqueo. Yo ya tengo el dispositivo casi desarmado. Hay que quitarle la tapa y hay que quitar unos tornillos. Después hay que quitar la parte de atrás. Sale ya cuando quitas los tornillos sale relativamente fácil. Lo puedes quitar con una espátula plástica o simplemente con los, pues con la uña. Después hay que quitar una protección. Hay una lámina de protección que tiene cubriendo la placa, la placa principal. Y ahí vamos a ver los puntos que hay que tocar. Estos puntos hay que tocarlos con unas pinzas. Simplemente hacer una conexión entre ellos para que la computadora nos lo lea en el modo que necesitamos. Ya en la computadora vamos a entrar al apartado de vivo. Después en la barra de búsqueda vamos a buscar el modelo. En este caso es el Y20. Y ahí nos aparece. Seleccionamos el segundo. Aquí vamos a ver un botón que dice Factory Reset. Ese es el botón que vamos a presionar. Ahora toca conectar el dispositivo. Desconectamos la pila. Hacemos la conexión en el test point. Después conectamos la pila y conectamos el cable. Después le damos al botón que dice Factory Reset y esperamos a que la computadora nos lo lea. Ahí ya empezó el procedimiento. Y esperamos un momento a que nos lo lea. Hacemos la conexión. Y ahí ya nos lo está leyendo. Ya comienza el procedimiento de la computadora. Esperamos un momento. Y aquí ya terminó el procedimiento. El dispositivo se va a reiniciar en automático. Hay que esperar un momento mientras termina el reinicio. Y cuando encienda el dispositivo nos va a pedir la configuración inicial. Pero ya no va a estar bloqueado por cuenta. Ya vamos a poder entrar al dispositivo. Ya lo tenemos completamente desbloqueado. Y bueno chicos, espero que les haya servido este video. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones. Cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.